El Bitcoin ha tenido una buena subida y ahora mismo está en un punto muy crucial y crítico. Hoy voy a enseñaros un par de gráficos muy importantes que nos muestran cuál va a ser el siguiente movimiento importante del Bitcoin. Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me ames Gerard trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia lo que podemos ver para Bitcoin donde lo dejé hace unos días. Dije que teníamos esta línea de tendencia en el Bitcoin en el marco de tiempo de 4 horas e íbamos a tener que ver una ruptura bastante decente. O bien tendríamos que romper esta línea de tendencia a la baja, lo que obviamente sería algo bajista, pero lo más probable y lo que pensaba que sería el escenario es que tuviéramos una subida decente para el Bitcoin. Obviamente parte de esto tiene que ver con algunos catalizadores alcistas de los que voy a hablar aquí dentro de un rato, pero en general los gráficos tienen muy buen aspecto para el Bitcoin y ahora mismo nos encontramos justo debajo de la resistencia crucial de 63.000 dólares. No es una sorpresa que después de superar cómodamente esta caja naranja en 58.000 dólares ahora hayamos tenido una gran subida directamente al siguiente nivel de resistencia importante que es esta caja naranja en 63.000 dólares. Así que todo esto está bien, pero si hacemos un out tenemos que considerar un par de cosas diferentes. La primera es que en el marco de tiempo diario ya sabéis que he estado hablando de esta línea de tendencia a largo plazo, que de hecho se remonta hasta marzo de 2024 y ahora mismo estamos justo sobre ella. Así que no es una sorpresa que encontremos resistencia justo aquí, no solo mi caja naranja, sino también este nivel de resistencia clave de aquí. Ahora bien, teníamos, hablé de esto en el vídeo anterior, esta línea de tendencia descendente que ahora también tendremos que romper y la hemos roto. Así que todo esto está bien y ahora tenemos que centrarnos en esta. Si podemos romper este punto es muy alcista y creo que, aunque tenemos y estos no son los únicos niveles de resistencia, os enseñaré un par de niveles más de resistencia dentro de un rato, porque si saltamos de nuevo al marco de tiempo diario, entonces ponemos las medias móviles, podéis ver que hemos superado la línea verde, que es la media móvil de 200 días. Esta nos había estado empujando hacia abajo unas cuantas veces, una, dos, tres, cuatro, digamos seis veces en general aquí en el marco de tiempo diario, pero desde entonces la hemos atravesado. Sí, nos encontramos ahora mismo justo en este nivel de resistencia naranja de aquí, pero entonces, bueno, tenemos la de 100 y la media móvil de 50 días. Así que esto se encuentra actualmente en 63.500 hasta 64.500. Tenemos estos niveles de resistencia reforzando esta zona general de aquí. Este es un gran grupo de resistencia que tenemos que despejar. Sin embargo, si conseguimos despejar estos niveles, entonces las cosas pintan realmente muy bien para el Bitcoin. Y también, por cierto, creo que el LOX algo está muy cerca de hacer saltar una señal alcista también. Ya sabéis que esto ha sido, a lo largo de la historia del Bitcoin, una de las señales alcistas más fiables en el pasado. Cada vez que el LOX algo nos da una señal alcista. En cuanto eso ocurra, os avisaré otra vez. Cuando veamos que esta señal alcista vuelve a saltar en el LOX algo, seré el primero en avisaros. Así que asegúrenos de suscribiros y activar la campana si queréis recibir esa notificación. Y también si queréis usar el mejor conjunto de herramientas de trading en LOX algo, aseguraos de ir a la descripción de este vídeo. Podréis conseguir hasta un 20% de descuento si usáis este enlace en la descripción justo aquí. Continuemos porque los mercados tradicionales también tienen un aspecto bastante decente. El mercado de futuros, en base a las velas, está cerca de un máximo histórico. Así que todo pinta muy bien actualmente para el Bitcoin. Ahora bien, ¿hemos tenido algún catalizador para subir con tanta fuerza en el Bitcoin? Por supuesto. A nadie se le escapa que hubo un atentado contra Donald Trump. Y, bueno, como sobrevivió, las probabilidades de que gane están ahora en el 70%. Sabemos que ha estado diciendo que va a hacer muchas cosas alcistas para el cripto si gana. Así que, bueno, esto es lo que el mercado está anticipando ahora mismo. Y creo que es solo cuestión de tiempo hasta que veamos al Bitcoin subir a precios mucho más altos. Estoy trabajando en un vídeo de trading. Ya os lo subiré en cuanto pueda. Pero, bueno, tened un poco de paciencia conmigo. Tenía que tomarme el fin de semana libre, pero estoy trabajando en ello ahora mismo. Las cosas para estar preparados para esta semana. Tenemos a los funcionarios de la FET hablando. Tenemos a Pablo hablando también. Tenemos la decisión de los tipos de interés del Banco Central Europeo. La rueda de prensa. Un par de cosas para las que estar preparados esta semana serían estas. Y ahora quiero enseñaros este gráfico, ¿vale? On-chain. Porque siempre que tenemos los traders realizando pérdidas, cayendo por debajo del 12%. Bitcoin se ha disparado, ¿vale? En las últimas veces. Un 104 y un 193% respectivamente. Ahora mismo estamos a menos 12%. Otra vez, para que lo veáis aquí. Fuimos por debajo. Subimos un 104%. Aquí también bajamos. Menos 12%. Así que, bueno, ¿qué es el precio realizado? Es el precio en el que los traders, si son rentables o no rentables, ¿vale? Miramos cuando compran Bitcoin, si están en pérdidas o en beneficios. Esto es lo que los datos nos están mostrando. Y cuando mucha gente tiene pérdidas y vende con pérdidas, es una señal alcista para el Bitcoin. Así que todo esto está bien. El ETF en spot de Bitcoin sigue sumando más y más dinero. El viernes ingresó 300 millones de dólares en entradas. Esto es enorme. Ya veremos si esto continúa a lo largo de la semana. A ver si hay suerte. También tenemos a Alemania, por cierto. Han vendido todo su Bitcoin. Les quedan 400 dólares. Así que ahora mismo están fuera de la ecuación. Todavía queda Mt. Gox. Pero bueno, también tenemos algunos catalizadores alcistas. Tenemos a creadores de FTX que también van a recibir mucho dinero que probablemente volverán a invertir en el espacio cripto. Así que, bueno, ya lo veremos porque ellos recibirán dólares, no cripto, ¿vale? Tenemos Mt. Gox, sí, pero bueno, creo que en general las cosas pintan muy bien. Y si Bitcoin no es oro digital, la acción de precios ciertamente lo parece. Tenemos el oro en el gráfico mensual, tenemos Bitcoin en el gráfico semanal porque Bitcoin se mueve mucho más rápido. Lo que podéis ver aquí es que la acción del precio parece muy, muy similar, ¿vale? La del Bitcoin a la del oro. Así que mantengamos nuestros ojos en esto también. Esto nos está ajustando para subir mucho más aquí en Bitcoin. Así que veámoslo, ¿no? Y por último quiero enseñaros este gráfico. Es el gráfico de liquidez global. Como sabéis, esta es una de las cosas más importantes de las que he estado hablando. Cuando la liquidez global vuelve a los mercados, cuando hay más gente asumiendo riesgos en el mercado, entonces es cuando el cripto puede volverse loco y cuando las altcoins se vuelven locas también. Lo que podéis ver ahora mismo es que tenemos estos ciclos de 3,75 años para la liquidez global, ¿vale? Cuando la liquidez global sube, Bitcoin sube. Así de fácil. Podéis verlo aquí mismo. Aquí está el precio de Bitcoin. Y cuando la liquidez global alcanza su punto máximo es cuando entramos en el mercado bajista. Pero mirad esto, el ciclo ahora mismo está justo al principio del ciclo de liquidez. Creo, bueno, creo que esto es probablemente bastante exacto. Que hacia mediados de 2025 es cuando venimos ese pico del ciclo de liquidez y empezaremos potencialmente a entrar en el siguiente mercado bajista. Pero hasta entonces creo que Bitcoin va a subir. Y basándome en este gráfico, está sugiriendo lo mismo. Esto es lo que tengo para vosotros hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.